Bienvenidos a nuestro primer programa de AlSportTV, un programa de medicina de deporte en la cual estaremos cubriendo los campos de musculación, estética, nutrición y salud. La idea del mismo es llevarle a su hogar y a todas las personas que inician una actividad física qué tienen que hacer antes de hacer la misma. Por ejemplo, este programa está basado en precaución, educación e información para todas aquellas personas que inician una actividad física por primera vez, más aún si son personas que son sedentarias. De la mano de quien le habla, el profesor Alejandro Barrio y un cuerpo de profesionales que cuenta el mismo, vamos a llevarle a su hogar todas las inquietudes, mitos y todo que sea referente a la actividad física y a la estética. Quería darle las gracias al Canal 10 que nos da la oportunidad de vivir un nuevo ciclo y espero que a partir de ahora, los días martes y jueves de 12 a 12 y 30 horas, sobre todo usted mamá que está cocinando o haciendo las cosas en su casa, van a poder aprender a hacer actividad física, inclusive en uno de los segmentos que es enseñarle a usted cómo hacer gimnasia con elementos simples y cotidianos de su hogar, como una escoba, como un barral, como un par de botellitas de gaseosas. Damos comienzo así a nuestro programa, no te vayas, que ya venimos con uno de los invitados que es una profesional, que en el día de hoy vamos a tener dos y una clase de gimnasia. En la clase de gimnasia te voy a enseñar a hacer un poquito de brazos y hombros. Y los invitados especiales de hoy tenemos una esteticista que nos va a estar hablando de radiofrecuencia, todas sus virtudes y para qué sirve. Y tenemos invitada una nutricionista también que nos va a estar hablando de las virtudes sobre la alimentación y otras cosas con respecto a la alimentación. También quería recordarte que cualquier duda que tengas, puede comunicarse a los teléfonos de la producción que estás viendo en pantalla o a nuestro Facebook. Bueno, así damos comienzo a nuestra primera nota con la esteticista Patricia Rodríguez, que nos va a estar informando sobre radiofrecuencia. ¡No te vayas! Muy buenas tardes, mi nombre es Patricia Rodríguez y feliz de que hayan venido a visitarnos a nuestro consultorio. En el día de hoy les voy a comentar sobre radiofrecuencia, que es lo que más se está trabajando en estos momentos, es lo que la gente más está buscando y lo que la tecnología, el avance de la ciencia ha puesto en las manos de nosotras, las esteticistas, para hacer tratamientos de manchas en la piel, para mejorar la apariencia de cicatrices, esbestrias, queloides, para trabajar con los tratamientos corporales. El radiofrecuencia es muy beneficioso también para la celulitis. Al instante se notan las mejoras con el radiofrecuencia porque nos achica la capa de grasa, tensa la piel. Y bueno, si mucha gente se estará preguntando que es el radiofrecuencia. Es nada más y nada menos que un activador celular. Solamente se lo puede trabajar en manos profesionales porque justamente al ser un renovador celular tiene que venir con una derivación del profesional. Se trabaja con gente sana exclusivamente. La estética en realidad es así, trabajamos pura y exclusivamente con gente sana. Nos damos cuenta de eso, le pedimos un último chequeo al paciente, pedimos la autorización del médico porque hay gente que no está autorizada a realizarse radiofrecuencia. El radiofrecuencia es el que nos hace el tan conocido y nombrado lifting sin cirugía. Nos va atenuando las líneas finas, trabaja los surcos, hace levantamiento facial. Es un rejuvenecedor. Por eso es que mucha gente está buscando en estos momentos el radiofrecuencia para hacer tratamientos principalmente de manchas en la piel. También nos ayuda mucho con el fotoenvejecimiento, combate los radicales libres, nos tensa la piel. Y sobre todo eso es importante porque una sesión de radiofrecuencia ayuda a que la piel del paciente comience a fabricar colágeno y elastina que es lo que vamos perdiendo. Es un placer esta sesión, no es dolorosa, al contrario, es muy placentera, es uno de los aparatos más buscados por las pacientes porque normalmente todo lo que está relacionado con estética muchas veces es doloroso, tiene su parte negativa. En este sentido, no. En este sentido, no. Y bueno, nosotros queríamos comentarles a ustedes principalmente que pueden llamarnos por teléfono, solicitar un turno y venir a realizarse una sesión de radiofrecuencia que bien nos hace a todo el mundo, tanto hombres como mujeres. Muchos hombres también están cuidándose, que sirven para hacer sobre todo en los varones el levantamiento facial. Queríamos agradecerles al programa Al Sport por habernos tenido en cuenta, mandarle saludos a toda la teleaudiencia y también agregar que para nosotros es muy importante que el radiofrecuencia es un muy buen complemento para la gente que tiene actividad física y que en el gimnasio no encuentra tensar piel. El radiofrecuencia sirve para tensar piel porque trabaja pura y exclusivamente la piel. Con la gimnasia, con el electroestimulador, trabajamos lo que es músculo y con radiofrecuencia se tensa piel. Bueno, desde ya todos están invitados y muchísimas gracias por la visita. Inicio de espacio publicitario. ¿Por qué vos sabés cómo mostrarte? Gigantográfica. Te muestra para que todos te vean. Gigantográfica. Diseño gráfico, impresiones láser color, serigrafía, imprenta, cartelería, front light y back light. Gigantográfica. Urquiza 957. Teléfono 422-7230. Dos recuerdos merecen guardarse con gran calidad. Filmaciones de bodas. 15 años. Clips. Emotivos. Banners. Invitaciones en tarjetas y audiovisuales. Fotografía profesional. Cubo Productora. Tu evento en calidad HD. Comunicate con nosotros al 0387-154-661179 o a cuboproductora.com Fin de espacio publicitario. Prendete unida y vuelta de Buena Onda. Boomerang. El magazine con noticias de actualidad, espectáculos, moda, tecnología, notas y muchos invitados. Boomerang. Con la conducción de Cecilia Vida, Carolina de Chan y Diego Verón. De lunes a viernes, de 15 a 16 horas, por Tele 10 Visión. El aire es nuestro. Bueno, de esta manera pasamos a nuestro segundo invitado, a la licenciada en nutrición, Andrea Chasle. Espero que te haya gustado lo que viste en el bloque anterior con respecto a la radiofrecuencia. No te vayas que ya viene nuestra nutricionista del programa. Bueno, ¿qué tal? Buen día Alejandro. Gracias por invitarme a tu programa. Quería comentarte que acá desde CIEM, Centro Integral de Estética, Mesoterapia y Masoterapia, incorporamos también un consultorio de nutrición con el objetivo de tratar las afecciones de las pacientes que nos visitan regularmente, para que puedan tener un tratamiento integral de la afección por la cual pueden venir a consultarnos. Quería comentarle a la audiencia de que la mayoría de las afecciones que suelen verse en las mujeres, que son a causa generalmente de nuestros problemas hormonales, la celulitis y la adiposidad localizada son unas de ellas, y que se pueden tratar desde la estética con masoterapia o con mesoterapia, que son las inyecciones intradérmicas con determinados componentes especiales para tal gente. Desde la nutrición lo que hacemos es acompañar dicho tratamiento, evaluando cuáles son los factores alimentarios y de estilos de vida que puedan tener las mismas, que puedan estar influyendo en esa afección. Se les hace una, lo que hacemos generalmente en todos los consultorios de nutrición, tomar los datos antropométricos de peso, talla, en este caso en particular también evaluamos la composición corporal de porcentaje de grasa, agua y músculo, y también realizamos una entrevista de antecedentes personales y una anamnesis alimentaria para detectar cuáles son los alimentos que por ahí son los que están influyendo en la aparición de celulitis. También ponemos a disposición de las pacientes folletos informativos, en los cuales se explica cuáles son los nutrientes que pueden dar beneficio a estos tratamientos, ya sean faciales como corporales, como por ejemplo algunas vitaminas y minerales que son esenciales para la piel, en algunos casos en particular, o para el cuidado general de la misma. Algunas de las vitaminas que son recomendables para el cuidado de la piel es la vitamina C, que es una vitamina que favorece la formación del colágeno. Sabemos que con el transcurso de los años, nuestra piel va dejando de producir colágeno, por lo que la vemos como que va perdiendo esa losanía que tiene generalmente. Esta vitamina la podemos encontrar en alimentos como los cítricos fundamentalmente, algunas frutas como la frutilla también, el kiwi, la encontramos en el pimiento, en el tomate, ya que esta vitamina es lávila de calor, o sea que se destruye por cocción. Volviendo al tema de la celulitis que habíamos hablado hace un momento, les había hecho hincapié en que la celulitis aparece fundamentalmente por un problema hormonal, así que las mujeres como que nunca nos podemos deshacer de ese problemita. Pero sí tenemos que tener algunas precauciones y tener en cuenta sobre todo los alimentos que vamos a consumir. Alimentos muy ricos en grasas, como embutidos, o alimentos que sean como tipo snack, como las papas fritas, o adicionar a la comida sal extra, hace que haya una mayor retención de líquidos, sobre todo en la zona que está afectada, lo que complica aún más el cuadro. Entonces lo que hacemos desde este consultorio, como había dicho antes, es complementar el tratamiento que se está haciendo, que hace la esteticista, para que la paciente pueda ver resultados positivos y que los mantenga a lo largo del tiempo. Y los invitamos a todos, los que quieran consultarnos, a conocer más nuestro trabajo, que se acerquen a Rivadaba 1104, a CIEM, y bueno, estamos a su disposición para cuando quieran. Inicio de Espacio Publicitario Porque vos sabés cómo mostrarte Gigantográfica Te muestra para que todos te vean Gigantográfica Diseño gráfico Impresiones láser color Serigrafía Imprenta Cartelería Frontlight Y Backlight Gigantográfica Urquiza 957 Teléfono 422-7230 Tus recuerdos merecen guardarse con gran calidad Filmaciones de bodas 15 años Clips Emotivos Banners Invitaciones en tarjetas y audiovisuales Fotografía profesional Como productora Tu evento en calidad HD Comunicate con nosotros al 0387-154-661179 O a cuboproductora Arrobalive.com Fin de Espacio Publicitario Prendete un ida y vuelta de Buena Onda Boomerang El magazine con noticias de actualidad Espectáculos Moda Tecnología Notas Y muchos invitados Boomerang Con la conducción de Cecilia Vida Carolina de Chan Y Diego Verón De lunes a viernes De 15 a 16 horas Por Televisión El aire es nuestro Bueno, arrancamos este segmento Para mostrarles a todas las mamás Lo que podemos hacer en su casa Todas aquellas personas que no pueden acudir a un gimnasio Por las circunstancias que sea Yo les voy a enseñar Que con una mancuernita Y una banda elástica Que la pueden sustituir Con un par de botellas de Coca-Cola Con otros elementos de su casa Hacer gimnasia en su propio hogar Mientras que usted está cocinando mamá Nosotros le enseñamos A hacer gimnasia con elementos simples Acuérdense Para hacer cualquier actividad física Lo primero es Hacer una buena entrada en calor Por ejemplo Vamos a hacer una Una entrada en calor Con un par de mancuernas Que acá nos estás acompañando Nuestra modelo Que es Alba En el día de hoy Y vamos a hacer una entrada en calor Con cuerpo completo Hacemos de cuenta Que esa mancornita Es una barra Como la que yo tengo acá Y hacemos lo siguiente Nos vamos hacia abajo Llevamos hacia arriba Lo llevo hacia los hombros Hacia arriba Bajo Y otra vez Hacia abajo De esa manera Estamos haciendo Una entrada en calor Con todo el cuerpo Completo Para que no tengamos Problemas de A futuro Lesiones Lo podemos hacer En unas secciones De 10 repeticiones Como está haciendo acá Nuestro modelo Y después hacer Una repetición de 10 Descansamos Y a los 30 segundos Volvemos a repetir Con frecuencia Vamos de vuelta Vamos arriba Abajo Abajo Arriba Arriba Eso Perfecto Bueno Uno de los ejercicios Que más las mujeres Quieren hacer Es fortalecer Los brazos Y el famoso salero Que siempre dicen las chicas Cuando están haciendo así Se les mueve el tríceps Bueno A usted mamá Les voy a enseñar En este momento Cómo hacer brazos completos Vamos a trabajar Los bíceps Y los tríceps ¿Sí? El ejercicio de bíceps En primer lugar El más completo es Ponemos las manos Hacia el frente Con dos botellitas De gaseosa A lo mejor Si no tiene Las mancuarnitas Que venden En las casas de deporte Las llenamos Con piedra O con arena Y con una botellita Mirando hacia el frente Elevamos El antebrazo Sin mover el codo Fíjese La parte Como está haciendo ella Acá Alba Exactamente ahí Yo se lo muestro De costado ¿Sí? Llevo hasta acá Y procuramos No llevar el codo Hacia adelante El codo queda pegado Al cuerpo Y levantamos solamente El bíceps ¿Sí? Correcto Ese ejercicio Es el ejercicio Para bíceps Que es la parte Frontal del brazo Otro ejercicio Igual que este Que Para hacer el mismo El mismo músculo Es Lo tomamos así Que se llama En los gimnasios El martillo ¿Vio que cuando usted Martilla algo? Bueno Ese movimiento Lo hacemos De la misma manera Llevamos Lo podemos hacer En forma simultánea Como está haciendo Alba En estos momentos O lo podemos hacer también En forma alternada Primero un brazo Fíjense Voy Cuando bajo Elevo Elevo el otro Entonces es uno por uno Procuramos no hacer Un error que es común En los gimnasios Que es hacer esto ¿Sí? Porque al hacer este movimiento Estoy involucrando otro Que es la espalda Que haga este movimiento siempre Entonces estamos tratando De estar Aislando el músculo Y que el ejercicio Vaya directamente Al bíceps Entonces Es uno Bajo Elevo Bajo Posición inicial Contraigo Y vuelvo A posición inicial Contraigo Y vuelvo a posición inicial Esos son los dos ejercicios básicos Del ejercicio bíceps ¿Sí? Recién hicimos Haciendo simultáneamente Con los dos mancuernas Como si tuviera Una barra Haga cuenta Haga cuenta que esto es una barra Rígida de acero Y yo hago este movimiento ¿Sí? Entonces Las mancuernas O la botellita de gaseosa Que usted la llena con piedrita Le da la alternativa Como para Trabajar En forma simultánea El antebrazo El antebrazo Y solamente Hago esto ¿Sí? Trato de no hacer este movimiento Que es un error común En los gimnasios Cuando no tenés un profesor Que te está guiando Esto está incorrecto Lo correcto es esto ¿Sí? De esta manera Contraigo Posición inicial Y contraigo Se llama un ejercicio De máxima contracción En la cual el tríceps Va manejando ¿Se entiende? Entonces De esa manera Fíjense como hace ella Contraigo el tríceps Hacemos una secuencia De 10 repeticiones Y cambiamos de brazos Da vuelta Por otro lado Y cambio de brazo En la misma posición Agachate Pego El brazo acá Vamos Y el antebrazo Va Dale Y contraigo acá Acuérdense que Cuando hago el ejercicio Es la máxima contracción Significa Endurecer el brazo En el momento De la ejecución Final De esa manera Vamos trabajando Lo que es el tríceps Este ejercicio En los gimnasios Se llaman Patada de tríceps O patada de burro Es un término Gracioso Pero lo que se usa En lo que es Moculación y estética Otro ejercicio Nos ponemos de frente De tríceps Muy común Que son Fíjese Dejo el brazo abierto Y la mancuerna Con la espalda Mirando hacia el frente La llevo A trasera de la nuca De esta manera Hago otro ejercicio Para tríceps También es muy bueno Ahí está Fíjese Como cae Hacia atrás de la nuca Y contraigo Hacemos Hacemos Unas series De Tres series De diez repeticiones Para la persona Inicial Y no hace falta Hacer mucho más Para que el músculo Se vaya acostumbrando Al ejercicio Sobre todo Aquellas personas Que inician Actividad física Tengan la precaución De hacer Con poco peso Y así Uno se va Acostumbrando Y a medida Que avanza el tiempo Vamos aumentando El peso Para congestionar Un poquito más El músculo Y que se vaya Creciendo O tonificando Que lo que todas Mujeres buscan Es tonificar Tonificar Su cuerpo Otro ejercicio Para tríceps Lo podemos hacer Como hicimos recién En forma individual Lo podemos hacer Con los dos brazos En forma simultánea Fíjense Lo ponemos De esta manera Gachate de albita La columna derecha Los brazos Quedan pegaditos acá Y de forma simultánea Hacemos El mismo ejercicio Lo mismo Vamos juntos Exactamente Sin mover Solamente el antebrazo Fíjense Acá Es esto Si Ese es otro Otro movimiento Correcto Bueno Y ahora le doy Otra alternativa En las casas de deporte O en su casa Debe tener algún elástico Bueno Se venden Unas bandas elásticas Como la que tengo Acá en mano A todas aquellas personas Que no pueden adquirir Con una Una cámara de bicicleta O una banda de elástica O esa banda Para el suero Se compra En una de esas Y hacemos Lo mismo ejercicio Que hicimos Con la mancuerna Lo hacemos Con la banda elástica Que la pisamos Y podemos hacer Bíceps Si Fíjense Podemos hacer hombros Vuelos laterales Fíjense Como hace ella Con las mancuernas Entonces con la banda elástica Sería una alternativa más En la cual se mantiene La tensión continua Cuando estamos trabajando Con la banda ¿Se entiende? Porque la presión Está Cuando la estoy subiendo Y cuando estoy bajando La banda me está haciendo fuerza Entonces de esa manera Yo ya puedo Mantener otro tipo De tensión En lo muscular Bueno queridos televidentes De esta manera Llegamos al final De este segmento De actividad física La intención del Mimo Era enseñarle Y mostrarle a ustedes Que con elementos Simple Y cotidianos De la casa Como una ecova Como un par De botellitas de gaseosa Podemos hacer un montón De ejercicio en su casa El motivo del Mimo Es Mejorar su calidad de vida Ahora De acá que estamos Con Alba Quería preguntarle Que ella primera vez Que hace gimnasia Si se sintió cómoda Y si son difíciles Estos tipos de ejercicios Contame un poquito Alba Cómo te sentiste Con lo que hacíamos Muy bien Y soy cómoda ¿Sí? ¿Te recomiendas esto? Sí, por supuesto Bueno De esta manera Damos final Este bloque Y no se vayan Que ya seguimos Con mucho más Al Sport TV Bueno De esta manera Damos por finalizado Nuestro primer programa Por cualquier duda Comunicate con nosotros Nos estamos viendo En el próximo programa Chau, chau, chau 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 Gracias por ver el video.